Comenzaba el Mundial y Alonso nos dejaba boquiabiertos con esta maniobra en el Gran Premio de Australia. Salía desde la quinta posición pero se fue por la hierba para adelantar a Montoya. Y al final de la recta ya había alcanzado un puesto de podio. De nuevo otra escalada y esta vez desde la última fila de la parrilla del Gran Premio de Malasia. Simplemente impresionante. Desde el penúltimo puesto al décimo cuarto y esta vez por el centro de la pista. Sin embargo hace 15 días Fernando Alonso fue el protagonista de una de las mejores salidas de la historia de la Fórmula 1. Cinco adelantamientos, Alonso salió octavo y en la primera curva pasó tercero.